Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! Pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero que contento está Tillo hoy Bueno gente, saluditos a todos, ¿dónde nos encontramos hoy? Que mirad, estamos cogiendo slimes, bueno, 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 nos estamos haciendo millonarios Estamos en Slime Tower Tycoon, ¡ojo! Y tenemos nuevos códigos en este pedazo de juego que la verdad lo está jugando tremenda gente porque es que engancha, es adictivo este juego Y nada gente, vamos a ir a por ellos, pero lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué Tillo? Pues para jugar juntitos en los directillos Y nada, vamos a ir a por esos códigos, vamos a mejorar un poquito la tasa esta, ¿vale? Perfecto, bueno, bueno, mejoradísima, la seguimos mejorando Ya no tenemos más dinero Bueno gente, vamos a ir a por los códigos donde tenemos que ir a colocarlos Ojo que son tremendos códigos, os van a gustar tremendo, ¿vale? Vale, depositamos las voces para que nos den más dinero Pues tenemos que ir, me voy a poner aquí para que me salgan todos Tenemos que ir chicos a códigos, ¿vale? Debajo de aquí del altavoz, ahí está el regalito que pone códigos Le pinchamos, perfecto, ahí se despliega esto Y vamos a ir a por el primer código, Codigazo, que nos va a dar tremendas cositas Vamos a por el Y el primer Codigazo, ahí lo tenemos, es UPDATE4, ¿vale? La U primera en mayúsculas y UPDATE4 ¿Qué nos va a dar esto? Pues nos va a dar 25 minutos de todos los bots Así que Codigazo, copiarlo bien y le damos Aplicar código en 3, 2, 1, ¡dalo Tillo! ¡Dalo, dalo, 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 dalo! ¡Oh! Mirad chicos, lo que nos ha dado, madre mía, 1500 monedas, otras 1500 de velocidad de por 2 y por 2 de gotas Bueno, durante 25 minutazos se agradece Y nada, vamos a ir a por el siguiente Codigitillo Y el siguiente Codigitillo, ahí lo tenemos, es YouTube Alpa Bueno, todo en minúsculas, todo juntito Código, ahí está, rarito Y esto, ¿quién nos va a dar? Esto es un Codigazo, chicos, porque es que lo vais a flipar A ver si me puedo poner así, para que se vea todo Nos van a dar 50 Slimes y 25 minutos de todos los bots como el anterior código Tremendo, dame esos 50 Slimes Y le damos, chicos, a aplicar código en 3, 2, 1, ¡dame lo, dame lo, dame lo! ¿Qué ha pasado? ¡Mirad, mirad, mirad! Se me ha puesto un Slimes Solo un Slimes, se me han dicho 50 Se me han dicho 50, bueno, pues nada, es lo que hay Vamos a ir a por el siguiente Y siguiente código es FART, ¿vale? Este código nos va a dar dos minutos de una animación de pedo, chicos De pedo, así, así, sin más, de pedo Así que nada, a copiarlo, FART Y le damos en 3, 2, 1, dame el pedo, dame el pedo, pedo ¡Ojo! No sé, algo no se ha tenido que dar Pero no me aparece nada Me imagino que me ha parado del pedo, puede ser Bueno, vamos a por el siguiente Y el siguiente código es DEATHCHAT DEATHCHAT Esto, la verdad, dice El código nos elimina 5 Slimes Pero es un código de broma, ¿eh? Ojo que nos elimina 5 Slimes O sea, no lo entiendo este código Así que copiarlo bien y le damos Aplicar en 3, 2, 1 No me quites los Slimes, ¿eh? ¡Ojo! No sé lo que habrá hecho La verdad, no me ha quitado nada No me ha quitado nada Bueno, oye, mirad Creo que los 50 Slimes a lo mejor es que Porque es que ahora son nivel 4 Cúrpura Y me están dando 210 Cada Slime Bueno ¡Madre mía los códigos! Y encima por 2 ¡Mamma mía! Bueno, gente Pues estos han sido los códigos De este pedazo de juego ¿Puede ser que esto sea el pedo? O sea, ¿puede ser que esta sea la animación de pedo? Mirad Esta es la animación de pedo Por eso Mirad, mirad Que he hecho por el culete de Tillo Mirad, mirad Que he hecho Tillo huele mal Tillo Taku Bueno, gente Pues estos han sido los códigos Espero que se hayan valido Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los directillos Tillo Adiós, adiós, adiós Chao, chao Adiós Hueles mal Chao Ba, 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 ba. ¡Gracias!